Dijo a su madre tranquilo que se iba pa'l norte a buscar mejor vida y que no le llorara Que supo que había un amigo que fácil cruzaba y que no le curaba Con un par de pantalones, por muchas razones, salió de su rancho Con rumbo pa' la frontera, porque alguien lo espera, ya estaba planeado Cuando llegan al desierto, lo obligan a fuerza una bolsa a cargar Pasan más de cuatro días, el hambre y el frío lo hacen desmayar Javier no entiende qué pasa, camina y camina, no puede parar Tal parece fue engañado, pues se lo han llevado, droga a cruzar Y aquí, aquí no hay lujos, esto es pura necesidad ¡Viva México, puta! Gracias a Dios han llegado con los pies cortados, pero eso no importa Pues ya están del otro lado, el sueño americano ya casi se logra Que el coyote anda contento por el rendimiento de su campamento Ni la gente ni se diga, aunque batallaron, cruzaron la línea Llaman despacio a la gente, de a uno por uno le pegan un tiro Javier no entiende qué pasa, pues con mucho esfuerzo cumple el objetivo Es el turno de Javier, recuerda a su madre tirado en el piso Ya pasaron nueve meses y aún sigue Javier, desaparecido Javier no entiende qué pasa, pues con mucho esfuerzo cumpleaños